A la orilla de la mar Llegan los barcos veleros Llegan veleros Volados Rupo a la tierra del moro Y alba quiero marcar Luzerino Retrasero No te tapes con la luna Que tu guía Que tu guía Ay mi valero Que tu guía Ay mi valero No te tapes con la luna 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 que ya como ven de islamita de la sangre de ramay yo me he cumplido al aire cayó en la arena con mi alza en el hombre nunca la tenga nunca la tenga prima nunca la tenga yo me he cumplido al aire cayó en la arena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!